Ya está con nosotros el doctor Vicente Vargas, él es psiquiatra y con él vamos a hablar acerca del análisis conductual de la sociedad dominicana a propósito de la ola de violencia que vive el país y vamos a ver desde un punto de vista profesional y científico cómo puede una sociedad quizás reencauzarse a niveles racionales de paz, de tolerancia, de tranquilidad porque lo que estamos viendo es sumamente preocupante. Miren cómo este fin de semana ese individuo va y asesina a cuatro personas de manera fría como si nadie, después se vio un video en las redes sociales donde alguien parecía estarle diciendo arrepiéntete que cuando tú arrepentiste ya pagaste y él diciendo estoy arrepentido, ya pagué. Oye, una cosa que de verdad es preocupante porque cada vez más estamos viendo cómo la sociedad dominicana va convirtiéndose en una sociedad insensible. la capacidad de asombro, la sociedad dominicana la ha ido perdiendo y eso es muy peligroso para una sociedad porque cuando la gente ya le da igual asesinar un individuo, abusar, maltratar varios individuos y se quedan con una frialdad como si nada. En sociedades medianamente desarrolladas, hasta un acto de violencia contra un animalito indefenso genera estupor colectivo. Un acto de violencia contra un animalito o contra un envejeciente, eso genera un estupor colectivo. Eso ni hablar de un homicidio, de un homicidio en masa, y eso en la sociedad dominicana cada vez más es algo como normal. Y entonces por eso hemos querido invitar al doctor Vicente Vargas, quien es psiquiatra, para analizar la conducta de la sociedad dominicana a propósito de la ola de violencia. Buenos días doctor, un honor y un privilegio recibido. Buenos días, el honor y el privilegio es mío, gracias por la invitación, aquí estamos. Doctor, un problema sumamente complejo, el que está viviendo y atravesando la sociedad dominicana como hacía ese preludio antes de presentarle, porque estamos viendo y podemos tomar este fin de semana, dos casos, un individuo en los alcarrizos asesina a su expareja, a su ex suegra, a su ex cuñada y a un vecino que intentó interferir en el conflicto. Cuatro personas. Y luego vemos con una frialdad pasmosa, como este individuo se queda como si nada, incluso hace un video que se ha hecho viral en las redes sociales, diciendo que él le va a pedir a Dios que lo perdone, porque ya con eso él pagó. Esto que él acaba de comentar, ahí mismo, en caliente. Y entonces vemos el otro incidente donde el vicealmirante Alburquerque asesina a este comunicador por algo que cuando tú ves el desglose y el detalle de los testigos y lo que ha salido, tú dices, por una persona que estaba riéndose, el otro interpretó que era de él, en medio de un par de tragos, y degenera en esta tragedia. Entonces, esa ola de violencia, doctor, que tiene la sociedad dominicana, ¿cómo puede una sociedad reencauzarse a niveles por lo menos tolerantes, de manera colectiva? O sea, ¿cómo uno logra encauzar esto que parece que está fuera de control? Sí, nada, buenos días. Mira, lo que tú me dices y lo que la ciudadanía está viviendo, pues es algo que tiene a todos los seres humanos, no solamente de nuestro país, sino de cualquier país del mundo, un estado de preocupación y de temor. Entonces, cuando hay ese estado de preocupación y de temor, eso a su vez tiene un impacto en la mente del individuo. Porque la mente está reaccionando a lo que está pasando, porque nuestro cerebro es lo que nos dice lo que está pasando afuera y nos da la retroalimentación de cómo tenemos que enfrentar eso. El paradigma que durante muchos años se mantuvo es el paradigma de que hay que gozar, el paradigma del placer. Y el paradigma es vinculado a todo lo que tenga que ver con el placer. Fiesta, droga, riqueza, abundancia, marca, carro, vehículo, sexo, todo tiene que ver con ese paradigma de placer. Y otra parte del paradigma es el paradigma de que hay que triunfar a como del lugar. Yo tengo que avasallar, yo tengo que ganar, yo tengo que llegar. Es el paradigma que nosotros, los mismos psicólogos y psiquiatras, hemos dicho a las personas, tienes que convertirte en un tipo exitoso, tienes que ser un triunfador, un exitoso. Y qué es ser triunfador y exitoso, es alcanzar tus metas académicas, económicas, intelectuales, sociales, políticas. Entonces ese paradigma de triunfar a como del lugar y de disfrutar al máximo nivel, ese paradigma es el que llevó al mundo a donde está el mundo hoy. Por eso un país dice, le declaramos la guerra a otro país porque nosotros vamos, no nos vamos a dejar atropellar ni someter, nosotros somos los que vamos a vencer. Entonces estamos todos aplaudiendo que tal líder es el vencedor y todos estamos promoviendo, es el líder X en la ideología o el partido del país que sea. Y fulano está bien porque fulano mira, ese tipo lo bien vestido que anda, todo lo que exhibe, no sale de un restaurante, bebe las bebidas más caras y ahí se promueve el uso de drogas. Y yo veo gente promoviendo que hay que usar el cannabis. Usted ve a gente pelotero como mi papi, que ahora el negocio del cannabis, ¿por qué es lo que se busca con el cannabis? Es promover que mi cerebro produzca una sustancia, una neurotransmisora que se llama dopamina, porque yo necesito estar bien, gozar. Ese paradigma ha llevado a la gente a actuar de esa manera, donde nos hemos olvidado de lo esencial que es la vida. Nos hemos olvidado del ser humano, nos hemos olvidado de la bondad, nos hemos olvidado de la compasión, nos hemos olvidado del cariño, del respeto. Los valores pasaron a un segundo lugar, porque lo primero es lo que yo dije. Entonces yo voy caminando, ya que el que se me metió en el medio, yo lo quito. Yo tengo que gozar. ¿Qué hay que hacer para gozar? Droga. Tráeme droga. Dame tres mujeres, cuatro, búscamela. Sexo, búscamelo. Comprar un carro, búscamelo. Y entonces el que se me metió en el medio, yo tengo que quitarlo, porque el paradigma me dice que yo tengo que lograr eso, para que los demás me vean como un triunfador. Entonces ese paradigma ha llevado el mundo a donde está. El mundo está en un riesgo muy alto y no nos damos cuenta. De verdad, no nos damos cuenta. Por eso vemos, eso que acontece y sigue aconteciendo, todos sabemos que lo que pasó, que tú has citado, sabemos que hoy va a volver a pasar. Y mañana, y la semana que viene, porque no hemos cambiado la forma de pensar y de ver el mundo. Entonces lo que necesitamos es cambiar la visión que tenemos del mundo. La idea de que el placer y el éxito son lo importante. Lo importante hoy día debería ser el ser humano, los valores, el respeto, la solidaridad. A donde nuestros papás y nuestros abuelos nos enseñaron, pero nos hemos movido de ahí porque nosotros decimos que ellos están pasados, que no están de moda. No están de moda. Mira, el viejo mío fue muy serio y trabajó muchos años. Nunca hizo nada malo y no le dieron ni pensión, lo que está en la miseria. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí que mi papá haya sido ejemplar y mi abuelo? Si mira cómo la sociedad no lo valora, nadie lo respeta. Entonces yo, la persona dice, yo voy a ser diferente. Yo voy a triunfar, yo voy a gozar. Entonces estamos detrás de ese paradigma y de ese paradigma vienen todos esos sucesos que están pasando. Dos en una. La primera, el ser humano necesita por naturaleza estar en contacto con otras personas, con otros individuos. ¿Cómo afecta el hecho de que ahora los seres humanos no interactuamos entre sí? Es decir, los niños ya no juegan al topado como yo jugaba, ya no juegan a la carrerita, no juegan vitilla, ni siquiera en los campos. Hay algunos campos, muy campos, digamos, que todavía se usa, pero ahora las reglas es que cada quien en su casa y nadie se entera de nada. ¿Cómo afecta eso en la conducta a largo plazo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo afectó la COVID-19, ese encierro prolongado que nosotros tuvimos, a que los seres humanos nos volviéramos más violentos y menos proclives a, de alguna forma, ser tolerantes y pacientes ante cualquier situación que se nos pueda presentar? Sí, mira, voy a comenzar por lo último. Todo el mundo sabe lo que fue la COVID-19 y cómo las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud de los Médicos era que había que aislarse, distanciarse, usar la mascarilla y hacer una medida, como dice uno, de evitar el contagio, claro que sí. Pero eso mismo impactó al ser humano. La propia Organización Mundial de la Salud dijo, después del COVID lo que viene es peor, viene la ola de los trastornos mentales y es lo que estamos viendo. Ahí sabíamos que iba a venir producto de ese incierto y ese aislamiento, iba a aumentar la ansiedad, iba a aumentar la depresión, el consumo de uso y sustancias. Ustedes saben que en el COVID-19 subió la venta de armas, contrario a lo que la gente pasaba. La gente en el COVID-19 se vendieron más armas que nunca. Por eso mismo, porque es miedo. O sea, ¿por qué tú te armas? Porque tienes miedo. Entonces, ese paradigma de miedo aumentó el miedo cuando uno dice, ahora es un virus que yo no sé de dónde me sale, me voy a aislar de mi casa. Entonces, en ese momento hay más miedo. Cuando el individuo tiene miedo, se arma. Si tú haces así, pones verja de espinas, guardianes, perros en tu casa, es porque tú tienes miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, tú pones un sistema de protección más alto y tienes más armas, guarda de espinas, perros, una verja con alambre de púa, con espinas. Eso dice, tiene miedo. Si un individuo es un narcotraficante, tiene una posición de alto riesgo, entonces se cuida más porque él tiene más miedo. Entonces, el COVID lo que hizo fue que aumentó el miedo. Yo, desde mi ingenuidad, cuando vi el COVID, yo decía, tanto dolor, tantas muertes, todo esto creo que va a servir para que la conciencia de los seres humanos cambie. Esa era mi esperanza. Y fue todo lo contrario. Del COVID lo que hizo fue que puso a la gente más agresiva, más violenta. La violencia intrafamiliar subió en el COVID. Porque ese individuo que se quedaba en su casa, que no salía a la gozadera, estaba hilado, no bebía, no estaba enamorándose, no estaba haciendo todo lo que él hacía para gozar, con lo cual él podía sostener una relación, una pseudo relación, más o menos. Cuando él se vio ahí encerrado, se tuvo que enfrentar a sí mismo, pero al individuo no se le ha enseñado, encuéntrate a ti mismo, encuentra tus valores, fortalece los vínculos con tu familia, con tu vagano. Lo que estamos en el paradigma es que hay que gozar y que hay que triunfar. Y ahora este COVID me ha alejado a mí de todo lo que me permite gozar y de la forma que yo tengo para tener éxito. Entonces, ese individuo que no cambia su perspectiva de la vida ni de sí mismo, se ve encerrado en su casa y aumenta su agresividad, aumenta su consumo de alcohol y de droga y tiene más miedo y se alma más. Entonces ahora, doctor, la pregunta, principalmente para quienes tienen capacidad de acción ante ese diagnóstico tan penoso, porque algo que siempre me sorprende es ver cómo en la medida que nos vamos civilizando, nos vamos poniendo más violentos. Por ejemplo, en las comunidades rurales, la gente tiene más compasión, tiene más solidaridad, le gusta compartir, hay parsimonia, pero mientras más civilizadas son las naciones, se nota que a juzgar por sus hechos, lamentablemente, los niveles de violencia contra sí y contra los de fuera, como que son mayores. ¿Qué hacer ante ese tipo de cosas? Sí. Tú dices civilizado, yo diría civilizado entre comillas. Ok, la civilización que conocemos. Sí, porque es entrar dentro del paradigma que hemos dicho. Sí. Y una pregunta que ella hacía, que no le contesté, entonces, ¿cómo eso ha afectado las relaciones? Entonces, antes se fomentaba mucho la relación. Antes, yo recuerdo cuando uno, niño, que uno comía en la mesa y comía a toda la familia en la mesa. Con el papá y el papá ya aprovechaba para decir, mira, fulano, la mamá, estaban ahí los hijos. Ya es difícil, tuve una familia sentado todo en la mesa, porque uno entra que va para la escuela, otro que va para el trabajo, otro que se quedó con su celular en la casa. Incluso tuve una familia en un restaurante y todo el mundo chateando con su celular. Entonces, la tecnología, como dice uno, nos comunica lejos, pero cerca nos aísla. Entonces, todo eso, todo eso se llama civilización. Por eso yo digo civilización entre comillas. Porque detrás de todo eso que hemos dicho, en ese paradigma que hemos dicho, se ha perdido el encuentro contigo mismo. El encuentro contigo mismo viene del estar en silencio, sin celular, sin tablet y sin laptop. Es encontrarte contigo mismo. Por eso decimos, la gente tiene que aprender a estar tranquilo. La gente tiene que aprender a meditar, la yoga, la relajación. Esos encuentros que tú tenías en tu casa, con tus amiguitos, tus hermanitos, que tú jugabas con la carretera. Uno buscaba un palo de coba, era el caballo de uno. Cuando yo era muchacho, yo cogí un palo de coba, que ese era mi caballo. Uno era un vaquero. Y con los amigos no jugaba al topado, al escondido. Entonces, todo eso fomentaba las buenas relaciones. Ahora no, ahora lo que tú tienes que tener un celular en la mano. Tú haces una reunión en tu casa con niños y adolescentes, y todos los niños los que quieren irse a jugar los juegos esos electrónicos. A mí me pasa en mi casa, vamos los papás o la mamá con los amiguitos, y todos van a jugar los juegos. ¿Cómo se llaman? ¿El Nintendo? Roblox, Minecraft, PlayStation. Y a ninguno le interesa el encuentro. Para tú lograr que esos niños decirle, pero vamos a comer juntos. No, no. Y todos están como hipnotizados, absortos. Uno pensará que eso es inocente. Eso tiene un impacto en la mente del individuo. Eso está creándole al individuo un cerebro diferente, pero es un cerebro dañado. Por eso yo digo, cuando tú usas cannabis, tengo que decirlo muchas veces, tu cerebro se está dañando. La gente dice, no, el cannabis es inocente. Eso no es verdad. El cannabis, cuando tú lo usas por un tiempo largo, y va subiendo la dosis, eso va a tener un impacto en tu cerebro. Y tu área frontal, que es la que piensa, se desconecta de tu sistema límbico, que es a largo plazo, sí, pero ¿qué pasa? Tu cerebro es diferente. Tú vas a tener un cerebro dañado. Un cerebro que el lóbulo frontal disminuye. Entonces, tu capacidad de racionalizar y de pensar y de tomar la mejor opción disminuye, porque tú estás en el paradigma de lo mío es gozar, estás feliz, pero yo gozo y estoy feliz en base a una sustancia. Todo lo que activa el cannabis está dentro de nosotros y se puede activar sin el cannabis. Los receptores cannabinoidos que están dentro de nosotros. Y si tú haces ejercicio y duermes bien y te da, y va a la playa y coges sol y te da un baño de agua fría y te alimentas bien, tú activas tu sistema cannabinoido. Igual que si usas esas sustancias, pero la sustancia es artificial y tú la vas a tener que ir subiendo y tu cerebro se va a ir dañando. Entonces, cada día se están haciendo más estudios de que el cannabis no es tan inocente, como parece, aunque lo estén legalizando en muchos países. Doctor, antropológicamente el hombre está configurado para actuar en sociedad, en colectivo. El hombre no está diseñado para estar a solas. La tecnología nos lleva al individualismo. ¿Está preparada la sociedad para precisamente eso que usted señala, que genera ese daño, ese individualismo por el uso de tecnología, etcétera, etcétera? ¿Estamos preparados para tener una concepción social individualista? Bueno, tú me estás, como dice uno, me metiste para lo hondo, ¿verdad? Y no, ya hay que aprovechar usted. Yo pienso que el ser humano tiene lo que se llama el instinto gregario, el instinto de socializar. Entonces, tú me dices que si estamos preparados para el individualismo, bueno... Yo por la tendencia que lleva el consumismo, el modelo social. Sí, yo no puedo, yo no sabría contestarte la pregunta. Eso supondría un conflicto de choques, precisamente como estamos viendo estas señales. Sí, lo que yo te estoy diciendo, que no es lo mismo el individualismo que la solidaridad. Correcto. Cuando un ser humano piensa en él y en resolverse sus problemas, él se ha apartado de un valor que se llama la solidaridad, la colaboración. Señor, antes, antes, tú hablabas de antes, usted, los vecinos se pasaban un plato de comida y una gente se enfermaba y lo que se metían en la casa eran las vecinas, hacerte un tetecito, ofrecerte una comidita, estaban ahí presentes. Ahora no, ahora tú vive en un apartamento y tú no sabes quiénes son los que viven ahí. Y tú te enfermas y tú no vas a ver un vecino que va a cruzar a este vecino. Le traje un té, le traje un chingo, mira, cocinamos tal cosa, le traje una sopita. Eso antes, uno no sabe el valor de eso. Ahora que uno no lo ve, que uno dice, qué bueno era cuando la vecina o mi mamá le mandaba a la vecina un chin de habichuela con dulce de la que hicimos en la casa y se mataba un puerco, un chivo y se repartía carne entre los vecinos. Todavía quedamos algunos cuantos, claro. Doctor, ¿cómo anda la salud mental de los dominicanos? El acceso a la salud mental, que eso puede ser parte de lo que tenga, de lo que esté causando. Esta ola de violencia, tenemos muchos problemas de salud mental, pero no acudimos a consulta porque no tenemos acceso. ¿Cómo anda eso en el país? Yo diría que mal. Esto hace tiempo yo lo vengo diciendo porque ha aumentado los índices de trastornos de ansiedad, ha aumentado los índices de depresión, ha aumentado la violencia, ha aumentado el consumo de alcohol y de sustancia. Todo lo que tiene que ver índices negativos de la salud mental, todo eso ha aumentado. Entonces, todo lo que estamos hablando impacta en la salud mental. Más divorcio, más pleito, más individualismo, más deseo de gozar. Yo me tengo que salvar yo, sálvate tú. Todo eso ha subido, pues todo eso son indicadores de salud mental. La salud mental es cuando tú te sientes bien, no solamente físicamente, sino que tú emocionalmente estás bien. Hay un aspecto importante, yo hablo siempre, regularizar el emocional. Hay gente que dice, yo no estoy loco. Claro, porque no es lo mismo locura que tener un descontrol emocional. Usted puede estar mentalmente bien, usted no tiene ni alucinaciones, ni delirios, pero usted está emocionalmente muy irritable, de mal humor, agresivo. Usted no se siente querido, usted no siente vínculos de afecto. Entonces, el sistema emocional se desregulariza. Cuando el sistema emocional se desregulariza, entonces viene todo lo que estamos viendo. Entonces, yo voy a usar droga y a veces hay también drogas legales. Entonces, voy donde mi psiquiatra para que me recete una pastillita. Entonces, yo me hago adicto a sustancias legales. Un ansiolítico, los benzodiazepínicos, el alcohol que es legal, pero que es una droga, el cigarrillo que es legal, pero que es una droga. Todo el mundo sabe que el cigarrillo no es malo, el cigarrillo mata. Pero ahora se quiere comparar el cigarrillo con el cannabis y no es correcto. Insisto mucho, porque yo pienso como que ahora hay como una gran defensa de los militontos, no militantes. Hay un grupo que se llama los militontos defensores del cannabis. Fíjate, yo no digo militantes, militontos defensores del cannabis. Hay una gran cantidad de personas y ahí hay comunicadores, hay hasta médicos y gente diciendo, no, no, pero eso, el cigarrillo es peor. Bueno, y el alcohol es peor. Es una comparación que no tiene asidero, porque es como diciendo, frente a un mal, hay un mal menos mal que el otro mal. Pero no podemos decir que es bueno, salvo cuando decimos el cannabis, que es medicinal, eso es otra cosa. Pero que el cannabis medicinal no podemos estarlo comparando con el recreativo. Entonces, ya eso es algo que serían los médicos, los oncólogos, los psiquiatras, los que te deberían indicarte ese medicamento por una razón medicinal, así como se te indica un benzodiazepínico, lo que sea, y eso que está controlado. Entonces, para responderte, la salud mental no está bien. Y fíjate, y no solo que no está bien, sino, oigan esto, en el plan básico de salud que reconoce el Consejo Nacional de la Seguridad Social, dice que los problemas de salud mental no existen y que si existen, que no están en el plan básico de salud. Eso quiere decir que si uno de ustedes, un familiar de ustedes, ahora se deprimiera y se fuera e intentara suicidarse, las ARS dicen que eso no, que yo, que yo, que eso no, que eso no. Tú tienes que salir a ver cómo tú te la vas a ingeniar para ese tratamiento cuando todo el mundo sabe que la depresión está vinculada al suicidio y todo eso. No, pero el plan básico de salud dice no, que eso no. No, aunque la ley de seguridad social y la ley de salud mental dicen que sí, las ARS dicen que no. Doctor. Y nadie puede hacer nada. Entonces, fíjate cómo está la salud mental. Huérfana, mal, pero además de que está mal, huérfana. Es huérfana de que el propio Estado, y quiero decirlo, de que el propio Estado asuma la responsabilidad que tiene con la salud mental de los dominicanos. Mire, yo quisiera irnos, ¿verdad?, a estos fenómenos que se dieron este fin de semana, esta manifestación de violencia que estamos viendo. A pesar de que la ciencia no se ha puesto de acuerdo, doctor, yo soy creyente de que las manifestaciones sociales desviadas, ¿verdad?, que chocan con el ordenamiento penal, las tres teorías sociológicas, fundamentalmente, la asociación diferencial, la de la subcultura, que usted hablaba de eso, de querer ocupar un espacio que usted no tiene, ¿verdad?, los niveles para ocupar, y la teoría de Emilio Durkén, la de la anomia, ¿verdad?, que es la que usted señala, del propio Estado propiciando cosas. Yo soy creyente de esa teoría sociológica. Ahora, yo he dicho que cuando uno va a Latinoamérica, visita a estos países, a pesar de que tenemos una historia común con los demás países latinoamericanos, uno se da cuenta que el dominicano no se parece a nadie. El dominicano es él solamente, y el reflejo es su espejo. ¿Usted considera, doctor, hablando en términos psiquiátricos, que de esas manifestaciones desviadas que estamos viendo, hay un componente dominicano también, aparte de la ciencia? ¿Usted considera eso o no? Bueno, me pones a reflexionar. Yo pudiera decirte que sí, porque hay cada cosa, yo soy de los que digo, en medicina decimos, no hay enfermedades. ¿Cómo que no hay enfermedades? Hay enfermos. Porque una misma enfermedad en una persona se va a expresar de manera diferente por su individualidad, su particularidad. Pienso, tú lo has dicho muy bien, el dominicano tiene una forma de ser, y yo pienso que en todo esto que está pasando, pues tiene que haber una parte de nuestra forma de ser. Yo no pongo en duda eso. Pienso que sí, tienes razón. Doctor, última de mi parte. Me gustaría hacerle esta pregunta, porque yo tengo un paciente psiquiátrico bipolar, y yo veo que hay muchas personas, ahora mismo, esquizofrénicas, bipolar, pero no tratadas. Y entonces vemos luego titulares, ah, que la persona tenía un trastorno de la personalidad, pero tenía tres días, cuatro días, seis días, dos semanas, que no se medicaba. ¿Qué se está haciendo para que los medicamentos tal vez no sean tan costosos? Porque, por ejemplo, una valpro cuesta mil, una caja de valpro cuesta mil seiscientos pesos. Un paciente que toma cuatro, es decir, dos veces al día, mil seiscientos por cuatro cajas al mes. ¿Cuántos son? Más, por ejemplo, la quetiapina, que cuesta dos mil ochocientos, el medicamento. Y si así le agregamos más medicamentos, entonces vamos viendo, hay otros pacientes, los esquizofrénicos, que llevan una inyección también mensual, que ronda los tres mil pesos. Entonces, lo que quiero saber es, ¿qué hacer para que estos pacientes puedan vivir con dignidad? Bueno, tú has hablado en pocas palabras, tú has establecido que es un drama para los enfermos que tienen enfermedades mentales severas, como las que tú has descrito, y para los familiares de ellos que tienen que preocuparse por su tratamiento, efectivamente, el tratamiento psiquiátrico es costoso. Y entonces, un tratamiento psiquiátrico no es algo que tú te tomaste una caja y ya. Las enfermedades psiquiátricas, la mayoría, son enfermedades crónicas. No es que yo soy esquizofrénico, déme una pastillita y ya me cure. No, no. Es, tú tienes una depresión, esquizofrenia, bipolaridad, lo que sea, tú necesitas un tratamiento, y ese tratamiento se lleva, es un tratamiento largo, porque son enfermedades crónicas, como la diabetes. Entonces, eso necesita un tratamiento que es costoso. Entonces, todo el mundo dice, pero doctor, pero, ¿cómo yo puedo llevar ese tratamiento? Tú preguntas, ¿qué se está haciendo? Bueno, se hacen cosas. Por ejemplo, en las, en las boticas populares, muchas de esas moléculas que tú citaste, están, y se pueden conseguir, más económicas. Gracias a Dios, los laboratorios han hecho lo que se llaman los genéricos, que eso es una molécula. Tú mencionabas, la que te apina, su original era el cero cuel, que costaba, ¿cuánto? 8 mil o 10 mil pesos. Ya a través de los genéricos, pues, tú puedes conseguir una que te apina, como tú dijiste, en 2 mil, mil y pico de pesos, pero, pero para nosotros, tal vez no sea nada conseguir 2 mil pesos. Pero una gente que, hay gente que, ustedes saben que aquí hay gente que ganan 5 mil pesos. 8 mil pesos. Y 8 mil pesos. Entonces, si usted gana 5 mil, 8 mil pesos, y usted tiene que buscar un tratamiento que es mensual, le cueste 8 mil. Sí. Un tratamiento psiquiátrico, el promedio es de 8 mil a 10 mil pesos, conservadoramente, buscándosela con genérico. Pues, si tú le das las moléculas originales, y ahí no, ni estamos hablando de la consulta. Entonces, la gente dice, bueno, entonces ahí está la pregunta, ¿cómo está la salud mental? ¿Por qué estamos viendo todo ese tipo, todas esas manifestaciones que hay? Que las consultas no las cubre el seguro. No las cubre el seguro. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, estamos viendo una población con problemas, pero que se siente desprotegida. Pero, ¿de quién debería ser la responsabilidad de proteger al enfermo? Es una responsabilidad del Estado. La salud es un derecho. Entonces, eso quiere decir, al ser un derecho, cada Estado está en la obligación, subrayado obligación, de asegurar que la gente reciba un adecuado tratamiento. Gracias al doctor Vicente Vargas, psiquiatra, por acompañarnos y traernos tantos temas interesantes. Quienes no hayan podido ver esta entrevista desde el inicio, más tarde será colgada en nuestro canal de YouTube. difúndanla, véanla, escúchenla, compártanla con sus familiares, porque de alguna manera eso aporta a quizás poder entender y manejar un poco las situaciones que estamos viviendo en el día a día.